¿Tu nombre? Elian Rivera. ¿Qué es lo que los vas a preparar? Un arroz mampoceado. Queda muy bueno. Muy bien. ¿Un poco de todo? Muchas gracias. Para mí es un no. No es un plato tradicional. No es un plato moderno. Por lo pronto para mí también es un no. Muchas gracias. Y realmente no me afectó. Yo traté de cambiar lo negativo por positivo. Y aprendí muchísimo. La competencia apenas comienza. Ahora, bajo la presión del reloj. Tres. Ojalá que no tengo que ir al dentista. Dos. Definitivamente tiene fuego. Uno. MasterChef Latino.